...el estilo de vida de estos individuos, si puede lograr algo que beneficie a Puerto Rico en su totalidad, pues a lo mejor podemos empezar a argumentar y dar razones válidas para poder desarrollar una comunidad, pero aquí esto no da cabida. La perla está muy bien como está, y el Diego San Juan puede mejorar, pero destruyendo la perla no va a mejorar. No, 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 y no para las personas que nosotros estamos interesados, que somos la mayoría de este país. Lo que están, como bien tú sabes, es para algunos, que lo que quieren meter ahí, posiblemente hasta sea otro plazo a las Américas, porque es que la visión no me da, tú sabes, para ver lo que tiene esta gente metida en la cabeza, pero ¿cómo está la gente? ¿cómo está la perla? O sea, yo sé que hasta cierto punto están acostumbrados a estas intromisiones, como tú mencionas, porque son históricas. Y la diferencia es que está sido un poquito, o es un poquito, bueno, no un poquito, más agresivo, aunque no es la primera vez. ¿Cómo está la gente? ¿Está preocupada? ¿Los niños? ¿Verdad? Los niños, yo sé que, me imagino, ¿no? ¿Cómo ocurrió? ¿Tú estuviste allí cuando ocurrió inicialmente? Yo he sido atropellado a la perla también por la policía, todas mis cuentas derivadas en algún momento. Eso es algo que la gente en la perla ha crecido acostumbrada, ¿verdad? La verdad, policía no está sin órdenes de ganamiento, la gente entra, ¿verdad? Pues, eso es parte de la estrategia de policía, ellos tienen que hacer su trabajo también. Aquí lo que más preocupa, ¿verdad? Es, como les digo, la estrategia o la agenda escondida de seguir poniendo presión a estas familias para que se vayan de allí y pronto. Este, ahora mismo no hay una persona en la perla que no tenga un familiar, un hermano, un padre, una madre, un primo, un tío, que no haya sido, ¿verdad?, este, arrestado. Los, fueron unas 115 personas que están en la cuba, hay personas que ya se están entregando, hay personas que fueron apresadas. Claro, claro, totalmente. Esto está planificado hace rato, esto no es una cosa que ellos hicieron ayer, se sentaron a... Esto está planificado hace meses, yo, cuidado, si no, años. O sea, esto es un parte de una estrategia mucho más grande, insisto. Y a todos los que nos están escuchando, esto te puede pasar a ti. No creas que porque vives en, o en La Perla, o en Guaynabo, o en Mayagüez, o en Aguada, donde sea. O sea, si le interesa tu terreno, van y lo hacen, te lo quitan y te pasan por encima con el bulldozer porque ya ha estado ocurriendo por años. Mira lo que ocurrió detrás del museo allá, el museo de Puerto Rico, esa comunidad que también llevaba decenas, o cuidado, si no, o sea, cientos de años allí. Ocurrió exactamente lo mismo, la policía ocupó sus hogares, que eran dueños de sus hogares, y ahí sí habían títulos. Y esto también ocurrió durante el gobierno de Sila. Ocuparon toda esa comunidad, y poquito a poquito lo fueron sacando violentamente para quedarse con eso, porque ahora mismito tú vas por ahí y lo que hay son... Estoy hablando de autorreis, gente, que no crean, y repito, no crean que no le puede pasar a cada uno de ustedes. Rudy, explícame si hay algunas actividades en los próximos días, las cuales nosotros podemos de alguna manera apoyar, qué va a ocurrir. Hay una estrategia, obviamente no me vas a decir todo, porque me imagino que se está desarrollando todavía el plan, de cómo defenderse ante este ataque. Bueno, este, también, recordemos el tren urbano, para el tren urbano también... Sí, 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 la lista es larga, mi hermano, la lista es larga, y siempre en comunidades... Sí, Puerto Rico lleva a necesidades, y una desolación, tengo entendido, tiene básicos fundamentos y es para la mayoría de Puerto Rico. No, no, no. La verdad, lleva unos años allí, una comunidad histórica, es reconocida mundialmente, tiene un respeto increíble, la comunidad ha vivido, básicamente malignada toda su vida, y ha subsistido a cómo ha podido. Ahora mismo allí, pues, están los niños mirando esto y veándose uno a los otros, qué nos está pasando. Así es, hermano, así es. Es difícil explicarles, porque las situaciones, no solamente se están llevando y arrestando y se están arrojando de narcotraficantes, ahora también quieren desahogarse. Pues, vamos a obviar el hecho de que la policía está allí, vamos a olvidarnos del hecho de que hay que realamblar eléctricamente muchos de esos hogares, porque, verdad, esto, la policía pronto sí, verdad, es cuestión de meses o años, algún momento se van ahí, y la electricidad, pues, ahora mismo, eso es por donde nos están dando más duro, porque al cortar la luz, pues, las personas tienen que, entonces, hacer el proceso de volver a reconectarlas, y les pasa como pasó en vías del sol. O sea, así es. O sea, así es. O sea, les denejan los permisos por cuestiones de ingeniería, por cuestiones de... Sí, sin infraestructura. ... por cuestiones del título de propiedad. Así es. Así que, ahora mismo, la pena necesito un apoyo de individuos que sepan, más obvias, a través de esta burocracia, para que ayuden a estas personas, que para la mayoría de ellas son pobres, o de escase trabajo, hora baja, verdad, no son personas adivinas, ninguna, por algo viven en una... Exactamente, exactamente. Y el que nos ayuden, que nos ayuden a alambrar la luz eléctricamente, que nos ayuden a fortalecer las estructuras de vivienda, para que se convierta en una comunidad como cualquier otra, y nos alejen de los tentáculos de la expansión del cemento, verdad, porque eso es lo que está pasando, eso es, hay una palabra que se considera gentrificación, verdad. Así mismo es. La gentrificación viene siendo la de eso, cuando... o sea, esperan a que se mueran, esperan a que se muden, les ponen los precios más altos, les ponen presión en electricidad, en renta, para que las personas poco a poco se vayan, una vez de salón a más del 50%, vienen y la aplastan. ¿Y cómo? Con las visiones de estos desarrolladores. ¿Sabes cómo yo lo llamo? Yo lo llamo genocidio, mi hermano. Genocidio. Genocidio de una cultura... Cultura, correcto. Así es. ...por el dios San Juan, tú vas a ver en este comunidad histórica, y esto es un patrimonio, pues es obvio que Puerto Rico tiene que luchar por él. Eso es igual, eso es como si vinieran al dios San Juan, y quisieran unos arquitectos destruirlo todo, y destruyera la arquitectura colonial esa que tiene el dios San Juan, que lleva 300, 400 años, y hagan algo moderno. Por supuesto que es muy posible, se puede hacer, pero es obvio que no se debe hacer, porque hay cosas que se deben mantener por tradición, por cultura, y Puerto Rico tiene unas prioridades, porque ahora mismo ha necesitado... Hay tantas cosas que, desde el cero familiar, a la educación, a los empleos, a la criminalidad que trasparen en todo el país, lo menos que debe preocupar a Puerto Rico es la perla. La verdad debe simplemente ser otra comunidad que es pobre, que necesita ayuda, que necesita que personas de su mano voluntaria, y ayuden a levantar personas que están caídas, que están caídas en este momento, ha dado un golpe bien fuerte, hay muchas familias destruidas, muchos niños desamparados, que ahora a lo mejor subsistían de un dinero de la calle, pero ahora ni siquiera ese dinero va a estar allí, así que, ¿qué va a hacer de estas personas? Nadie, nadie, nadie pudo haber dicho mejor lo que tú acabas de decir, yo creo que resumiste en su totalidad, el sentir, la inquietud, la preocupación, y no sé si ya hay actividades organizadas, Rudy, ¿existe algún lugar donde pudiéramos, no sé, en las próximas semanas, o eso todavía está en veremos, está en desarrollo? No, está, pero, está, está en ya, ahora vino, como le digo, a través de su radio, de Radio Bemba, Raúl Morix, Rudy Rivas de la Perla, le hace un llamado a todos, abogados, ingenieros, y personas que tengan el poder organizacional, la destreza intelectual, para poder darle la mano a una comunidad que está siendo atropellada. Así es. Eso es cuestión de bajar para la perla, hacerse sentir, decirle presente a todos estos jóvenes que no tienen nada que ver con la calle, que están simplemente tratando de jugar para los cercos y ver cómo pueden sacar B o A en sus clases, como cualquier otra persona. Así es. Y esto de muchachos, ¿dónde los van a meterle? Más bonito que la perla, para poder, ¿sabes? Que hay algo que alguien tiene un orgullo, es el tercer de la perla. Así es. Poder haber nacido ahí, y como cualquier otro barrio, tiene sus agendas, sus bajas, su lado oscuro, pero, mire, como usted ve, el crimen ataca a todo, todo a nivel social, la droga no tiene color, no tiene, no tiene atrejuicio. Eso no es solamente la perla, eso sucede en cuanta comunidad tenemos en Puerto Rico. Ahora, utilizar esto y al mismo tiempo atropellar con el desalojamiento, y al mismo tiempo poner presión para que estas personas se vayan, es obvio que es una estrategia un poco big, ¿verdad?, y sin corazón de estas corporaciones que quieren desarrollar. Así que todo individuo que quiera ayudar, tiene que ponerse en voz alta, porque si no, va a ser como va a ser Caribe. Ahora se lo manden a un peso, 30, 35 años, 40 años, debajo de nuestros narices, destruyen la perla, y montan lo que ellos querían montar. Y esto no puede pasar. Ahora es el momento de alzar la voz, y dejarles saber al gobierno que la perla debe ser intonable, como cualquier otro patrimonio histórico de este país, y si algo se debe hacer es que esas personas de la perla, denles el título de propiedad, para que entonces tengan donde caerse muertos, puedan decir, mira, yo soy dueño de una casa que tiene un valor sustancial, que en algún momento puedo venderlo y darle un futuro a mis hijos, o puedo quedarme aquí viviendo con mucho orgullo, ¿verdad?, porque de la misma forma que hay una, las restas son de 500 y 1000 pesos por un cuantito de gentilsa, así es, así es, en la perla podría ser así, la diferencia es, ¿a quién hay de ese dinero?, ¿a la perla o a un desarrollador extranjero? Si alguien tiene que ser rico en la perla, deben ser los que estuvieron en la perla los últimos 300 años, la generación que ha pasado de la escravidud a los verdaderos, al híbrano del campo que bajó para allá, durante la revolución industrial, a los inmigrantes que se volvieron de Nueva York, después que allá no les gustó el frío, eso es la perla, las perlas son esas personas, a puertorriqueños verdaderos, que han sido imaginados toda su vida, y fueron puertos en esa esquina, fuera de las murallas, la perla está fuera de las murallas, a la perla de los barcos, de las barras y de los cañones, y ahora que no hay cañones por ahí, pues ellos quieren venir a sacar a estas personas, muy injusto, estas personas deberían recibir esos frutos de haberse chupado ese limón por tantos años. Sí. Oye, Rudy, te admiro, mi hermano, tengo el corazón, como dice por ahí, inflado, mi hermano, con todo lo que tú has dicho, y yo estoy bien orgulloso de que la audiencia que está escuchando ahora, y lo vamos a seguir repitiendo por Justin y por Facebook para que esto siga corriendo, estaremos bien pendientes a lo que está pasando y presentes, porque más allá de estar hablando en la radio, vamos a estar por allí ya mismo para también hacer presencia, estoy seguro que vamos a estar haciendo algún tipo de frente común, porque no podemos seguir esto cuando lo estamos discutiendo, estamos hablando de la perla, pero la gente que está en el camino del gasoducto, la gente que está en el tubo de la muerte, esto te va a pasar a ti, mi hermano, no creas que no, y lo sigo repitiendo, esto no es de la perla nada más, esto es de todo Puerto Rico, y todo Puerto Rico tiene que estar presente y en lucha, porque lo que está pasando es un abuso, un abuso. Rudy, despídete de mi gente y un abrazo de aquí, de mi parte, mi hermano. Muchas gracias a ti, muchas gracias a tu emisora, a toda la audiencia que te escucha, recuerden, en Puerto Rico siempre estamos pendientes de que es que nuestras comunidades históricas y nuestros patrimonios deben mantenerse intactos, no por cuestiones ambientales, sino por cuestiones de tradición y cultura, y también el ambiente. Tenemos siempre un millón de razones por las cuales luchar, no nos podemos dejar atropellar y nunca nos rindamos, porque esto de ellos va a seguir y va a triunfar, si nosotros nos quedamos callados y miramos hacia el lado. Así que muchas gracias, Raúl, mi nombre es Rudy, estoy a la orden, cualquier persona que quiera comunicarse conmigo vaya para la puerta y pregunte por Rudy, yo voy a estar allí ahora mismo más que nunca, dando lo mejor de mí. Muchas gracias. Un aplauso, un aplauso para ti, mi hermano, un abrazo fuerte, y este ha sido en vivo desde Mayagüez, Puerto Rico, Radio Bimba.